Llévate a casa el mejor entretenimiento para ti y toda tu familia con DirecTV Prepago. Recarga desde 10 mil pesos y disfruta de las mejores series y películas. Además, si tienes DirecTV, tienes DirecTV Go, para que veas lo que más te gusta, cuando y donde quieras. ¿Qué esperas? Compra ya tu kit DirecTV Prepago. Haz clic aquí en tu distribuidor más cercano.